Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Tokyo Jungle. Lo habéis pedido, me lo habéis pedido en los comentarios. No me puedo resistir y aquí está otra vez el puto pollito. Lento y maldito, a ver. Madre mía, es que pega y todo con las alas. A ver, bueno, comentaros. Me viene bien también que me hayáis comentado que coja el pollito. Es que es desquiciante, se mueve como un pelo de mis huevos rápido, o sea, igual. A ver, vamos a mirar los retos que tiene. Y haciendo el método de apareamiento, en lo que es cuestión de retos, tendríamos disponible el conejo. Tampoco nos va a venir nada mal, es un herbívoro también. Pero, vamos, no hay ninguna duda de que será mil veces más rápido que este puto polluelo. Y nada, vamos a empezar primero a comer un poquito. Porque también el rito de apareo de este animal puede ser acojonantemente acojonante. Así que vamos a verlo. Y bueno, comentaros que seguiremos la tónica de ir desbloqueando animales, ir mostrándoslos. Y también deciros que me voy a poner ya también con animales, a ver si lo digo, carnívoros. Hemos desbloqueado un gran número de herbívoros. Voy a intentar continuar, creo que sería con el gato normal para poder ir siguiendo, para continuar abriendo, en este caso, animales carnívoros. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Espero no encontrarme con ningún enemigo. Porque es que en el momento que... Ahí está el pollito. Vale, no evoluciona. Vale, aquí hay más. Estos son hermanos. Es que encontrarte con un carnívoro, por muy pequeño que sea, ya va a ser la muerte. O sea, completamente. Es desquiciante este animal. Vale, como todo lo que podamos. Pero no sé, algo... Me parece increíble que... Algo bueno tendrá que tener. No, no, no. No lo sé. No, no. Ahora tenemos a armarnos nuestros. Es que fijaros, fijaros. No levanta un palmo del suelo. En la elevación. Yo recuerdo que de pequeño tuvo uno de estos. Un pollito amarillo de estos. Vale. Vamos a reproducirnos y a ver a qué zona nos mandan para poder desbloquear, como he comentado, el conejo. Que yo creo que sería... En cualquier caso, esta sería la... Vamos a llamarle el principio de la cadena de herbívoros. Me imagino que primero sería empezar con el pollito. Y continuar luego, pues ya con más animales un poco más grandes. Como en este caso es el conejo. Y luego, bueno, pues ya sabéis. Vacas, cabras, cerdicabras, cerdicabras, un largo etcétera que hemos abierto en la anterior entrega. Espero que ahora, cuando nos vayamos a parear, no tenga la polluela o la polla o lo que sea, pulgas, porque será más grande la pulga que nosotros. O sea, increíble. Vamos, coño, muérete. Me desquicia, es que me muero de hambre en el camino. Es que es increíble. Tengo que beber agua otra vez y... ¡Ah! ¡Joder! Fijaros en el trozo que hemos... Iba con la barra de hambre llena. Y en el trozo este que he venido hablando se me ha... Se me está agotando la barra de vida, o sea... ¿Qué coño? ¡Joder! Se sueltiva el coche y bota el coche. ¡Pero si esto pesa un gramo! Se me hace de noche. Vendrán los buitres, vendrán los tigres, vendrá la madre que me parió aquí también ya. ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Ah, no! Pensaba que había algo por ahí arriba, maldito, pero no, 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 no. Voy a coger esta vida a ver si ya llego al... Al tope yo creo que sí. Uy, me voy a quedar ahí, ahí, ¿no? Sí, no llego ni de coña. Bueno, me da igual. Cogemos territorio, nos vamos a parear. Hacemos el reto del conejo. Que tenemos que coger su territorio, o sea, y como seamos atacados por conejos es que... Veo súper complicado hacer esto, o sea... ¿Qué pasa? ¿No salen pollitos? Las relaciones entre monos y perros han ido a peor. En suburbios de... Sibuya. ¿Pero qué coño? ¿Y dónde está mi apellamiento? ¿Yo tengo que ir a dormir solo? ¿No salen corazones a los lados? No entiendo nada. ¿Qué coño? A ver. ¿Dormir? Ahora están. ¡Ah! ¡Ahora soy un gallo! Uy, la virgen. Bueno, bastante mucho más rápido, o sea... Increíble. Vamos a coger una gallina. Bueno, oye. Pues... En cierto modo no tiene sentido. A ver, el sentido no tiene ninguno porque hemos dormido y nos hemos convertido en un gallo, pero... Mierda, una galla pulgosa. ¡Puta! Tengo pulga, ya lo sé, ya. Me voy a lavar aquí para quitármelas. No puedo beber. Este estanque ya está bebido. Hombre, la barra de hambre nos baja muchísimo más despacio. Y me imagino que este animal lo habremos desbloqueado. Al gallo o lo que sea esto. A ver. Me limpia de pulgas. Y vamos allá. Oye, mira, al final... Ni tan mal. A ver cómo le doy... Zuspa, zuspa. Muy bien. Se sube encima. Y le damos... Vale, vale. Ahora nuestros padres se quedan aquí. Claro, volvemos al pollito, cabrón. Pero ahora en esta ocasión con tres hermanos. O sea que tampoco está nada mal. Es como si tiraras una mierda al aire que harían seco. Así. Mira, fíjate. Plop. 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 Vale. Quiero el reto, por favor, del conejo de una vez. También me habéis comentado que probemos... Que pruebe el online. El online. El multijugador. No sé cómo. Si será cooperativo porque todavía ni lo he tocado. Pero en próximas entregas no os preocupéis. Cuando tenga un buen bicharraco con el que dar cera. Aunque ya lo tengo. Tengo el cocodrilo. Tengo un cocodrilo, jirafa, oso, panda. Y un canguro. Que también meterá buenas hostias. Tampoco lo he probado. Así que me imagino que el canguro también meterá buenos... Buenos hostonios. Esto es muy tranquilo. La barra de vida me vuelve a bajar a toda... De hambre me vuelve a bajar a toda hostia. Y aquí no hay comida. Necesito que se me active el puto reto ya, por favor. Encuentra al conejo. Ya lo sé. Ya lo sé. Cambios de generación. Más de una necesito. ¡Joder! No es por tardar en hacerlo. Es porque en cuanto me encuentre con algún enemigo me van a matar. O sea... Va a ser todo este avance para absolutamente nada. No tiene ningún tipo de defensa. Es súper lento. Se le vacía la tripa rapidísimo. O sea, es agónico este puto animal. Vale. Aquí hay animales. Espero que no sea... Vale. Son pollitos. Bien. ¿Esto que son? Más pollitos. Bien. Y por favor, necesito comida. Vale. Cerdos no atacan porque son herbívoros. Vamos, 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 vamos. Una plantita, hombre. Más cerdos. Perros. Cuidado. Cuidado. Otro perro. Bueno, 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 bueno. Y luego voy a tener que volver por aquí. O sea... Pollito, vas a morir. De hambre deshidratado. Vale, justo llegó a la comida. Tiene cojones, eh. Vale, uno menos. Venga. Ah, no, todavía. No, coño. Espera, un poco. Pues... Es que... Se mueve ahí. ¡Hostia! Un... Un león pequeño. No me jodas. Y tengo que ir a por aquella bandera. Tengo que... Que... Que amar dos veces, tío. Pero que... Diez años sobrevividos. Para lo que me va a servir... Corre, 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 corre. Corre, por favor. Va. La muerte está aquí. Llego. Vale. Cerdos. Pues ya no voy a comer. Porque... Me va a ser más útil luego. Porque el puto leoncillo ese que estaba por allí. La cría de león. O sea, en cuanto nos vean... ¡Una va! ¡Uf! ¡Uf! Vale, una vaca. Vale, uno. Joder, perros otra vez. Pero... Por favor, tío. Esto sí que es un verdadero reto, coño. Sobrevivir con esto... ¡Ostras! 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 Esperamos, 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 esperamos. Porque hay otro puto perro. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me pedís el pollito? De verdad, tío. ¡Qué cabrones! Vale, vacas. Vacas no me importa. Estos son herbívoros y no nos van a hacer nada. Pero es que ser... En el momento que activemos la alarma de cualquier depredador... Con la lentitud de este animal... Yo no sé si al final me va a dar tiempo a hacer lo que quería hacer. Algo se mueve muy rápido ahí. Que era... Ir abriendo animales. Me parece que me voy a tener que dedicar una entrega entera a este cabrón. Del pollito. Yo voy a decir que cuando... Joder, no. Por favor. Que cuando... A ver, ¿qué es esto? ¿Otro cerdo? Bien. Tengo que ir hacia allí. Es que tengo que ir. No me queda otra. ¡Coño! Perros. Malditos. Que cuando actualizas al gallo... Va mucho más rápido. Eso también... Hay que decirlo. Porque es cierto, coño. O sea... ¿Esto qué es? Un perro... Otro león. ¡Esto no puede ser! Se lame. Se relame. ¿Por qué no se enfrenta al...? Voy a pasar. Voy a pasar. Bien. Bien. Bien, elivirado. Si es que no soy ni un palillo para tu boca. Amigo león. Bien. 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 Vale. Estamos en veterano. Perfecto. 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 Nos queda la bandera esta de aquí arriba. Que había otro león al lado. Espero que aquí ya no haya ningún otro depredador y pueda subir bien. Bien. Vamos. 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 Por favor. Vamos. Coño. Una vaca. Bien, 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 bien. Un cerdo. Perfecto. Tosicidad. O sea, a mí me queda un gramo de toxicidad con este animal. Y me desintegra. Vamos. Vamos. Vaca. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cerca de esta bandera hay otro... Otro cachorro de... De león. Pero bueno, hay que pasar. Hay que hacerla. O sea, es que es imposible. Si no, no... No vamos a poder recoger al conejo. Vale. Cabras. O ovejas. O lo que sea esto. Coño, ya. Ahora que lo pienso también. Cuando hemos pasado de noche, no sé si irá por esta zona. ¡Mierda! Es solo... Perros. No. 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 Perros de mierda. Dejadme en paz. Coño. Es imposible. Dios mío, tío. ¡Dios mío! Ah. Bueno, voy a hacer un corte. Voy a volver a empezar con el pollito de la polla. Y vuelvo cuando estemos aproximadamente como lo hemos dejado ahora. La segunda conquista de terreno. Hasta ahora mismo. ¡Aaah! Bueno, estoy de vuelta. Ya tenemos el reto activado. Y bueno, he encontrado una manera. Tampoco es que vaya... Creo que vaya a ser muy útil. Pero bueno, una manera de poder escapar va a ser usando la resistencia. Ahora mismo os voy a mostrar cómo. Claro. La resistencia tiene la pega que se gasta. O sea, veis arriba cómo va bajando. Pero bueno, estos latigazos rápidos también yo creo que nos pueden ayudar. Vamos a ver, porque no estoy encontrando nada de comida. Y eso también es una jodienda. Vamos a ir por aquí. Bueno, primero os indico dónde tenemos que ir. En esta ocasión no he tenido que hacerlas las dos veces, aunque he muerto cuatro veces al principio con el puto pollito. Tenemos que ir ahí al bosque Shibuya. Y encontrar al líder conejo. Vale, a ver qué coño hay aquí. Animales solitarios, miedo. Vámonos. Vale, este va a perecer en cualquier momento. Porque encima aquí no hay absolutamente nada de comida. Tiene huevos, o sea... Esto ya es un complot. Ni cojo territorio, ni hago absolutamente nada. Me voy para adelante. No, porque es que lo veo... Un animal inútil. O sea, es que no tiene ningún tipo de fundamento este tío. Mira, vamos a liberar. Vale, por aquí cabrones. No... No vamos a tener ningún... Mayor problema. Hasta el momento. Porque aquí suele haber gatos. Normalmente todas las veces que he aparecido por aquí hay gatos. O sea que... Vale, todavía ni hemos entrado en la zona. Voy a subir por aquí. O voy por abajo. Voy por abajo. Voy por abajo. A ver si tengo suerte. Y cuanto antes nos topamos con el conejo. Diez años sobrevividos. Diez años. Cualquiera lo diría. Vale, por aquí comida. Aquí. Esta suele ser... Zona de gatos. Pero por el momento, como digo, la suerte no sonríe. En las anteriores partidas, cuando han muerto las otras... Deciros que ha aparecido y me ha aparecido... La primera vez un perro al lado. O sea... Y de una hostia muerto. Y la segunda. Al ir a por la bandera del fondo a la derecha del todo... Me ha aparecido otro perro. Y me ha... Y me ha crujido también. O sea que... En fin. Voy a coger esta bandera. Poyuelos, polluelos, polluelos. Otro reto. Ya como no me voy a parear más. Tengo cuatro vidas. He pillado con una buena... Gaya de pelea. Pero quiero revisar un segundo. A ver, por favor. La... No, este no es. ¿Dónde está? Es encontrar al líder. No es coger el territorio. O sea que tenemos que encontrar al conejo. Y por aquí, de momento, de conejo... El del lava... Cabra esta. No veo más. Conejitos. ¿Dónde estáis? Suelen estar siempre de dos en dos. Pero en este caso, seguro que por joder... Están de uno en uno. Ahí veo dos puntos verdes a la derecha. Puede ser. Puede ser nuestros conejos. A ver. Venga, hombre. No jodáis. Madre mía. Solo hay cabras y porco espines. No hay más. Bueno, por aquí, si no recuerdo mal... Si seguiríamos este camino de la derecha... Lo que encontraríamos serían las alcantarillas. Que eso ya sí que sería... El fin. Pero a esas alcantarillas vamos a volver. Y vamos a... Pero vamos a volver con quien yo sé. Vamos a volver con el cocodrilo. Y entonces vamos a ver quién coño manda aquí. Por aquí no voy a poder bajar. O sí, quizás sí. Esto no... Ah, es otro puerco spin. Y nada, continúa hacia arriba. A ver. ¿Dónde coño estará, tío? Creo que cuando empiece la reactividad tampoco a tocar la polla. Nada, porco spin. ¡Joder! ¿Dónde estás, conejo? Te voy a hacer al ajillo. Hostia, ahí veo unas piernas raras. Ah, vale. Unas piernas no. Unas patas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos muy bien, ¿eh? No me puedo quejar, absolutamente. Porque... Oye, yo estoy en la zona que tengo que estar. Si tienes bosque, si huyo, o sea. No he visto todavía ni un puto conejo. Como digo, que vamos bien porque, pese a la lentitud de este puto animal... Lo cierto es que tenemos cuatro vidas. Pero bueno, es que al fin y al cabo cuatro vidas son como cuatro mierdas. Porque es que en el momento que alguien nos empiece a atacar y a joder, se acaba. O sea, no hay... No hay forma. Yo no sé la forma, al menos, de escapar de aquí. Escapar de estos animales... Grotescos. ¡Venga ya! Esta podría ser una acción. La técnica que estoy utilizando ahora mismo, que es la de... Ir gastando resistencia. Pero claro, en una persecución, en cuanto le me da cuatro o cinco golpes a la resistencia... Estamos jodidos. No hay nada, absolutamente nada que hacer. Porque se me acaba la resistencia y otra vez lo tenemos encima al... Al enemigo, así que... Venga ya, tío. ¿Dónde coño está el conejo? Ahí hay tres animales y esto se acaba. O sea, no hay más zona. Qué cabrón. Nos lo ponen en el sitio más complicado, además, ¿eh? Recorrerte toda la zona del mapa. Ahí se mueve rápido. ¡Algo! ¡Aquí estás! ¡Ven aquí! O a cogerlo. O a tocarlo. ¡Venga! ¡Venga, no me jodas! ¿Pero dónde...? ¡Guau! A ver, a ver, a ver, a ver. Te tengo atrapado. ¿Dónde estás? ¡Conejo cabrón! ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Perdón. Joder, está por ahí corriendo otra vez y se va para arriba. Pero bueno, tío. Aquí. Aquí. ¡Te pillé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Wow! Vale, vamos a mirar a ver ya Para Línea Llamanote, yo creo que aquí no hemos estado Vamos a intentar subir ahí Aunque no sé Cómo se llega hasta allí, claro Me imagino que por estas escaleras puede ser O por estas escaleras hemos bajado anteriormente A la conejo, vete a tomar por culo Ya no me haces falta Sí, quizás sea por aquí Y yo creo que Esto será la zona nueva Y tiene cojones que voy a llegar a una zona nueva Con el pollito, o sea Sois la hostia Me habéis dicho Coge el pollito, coge el pollito Otra vez coge el pollito, coge el pollito Y esta zona nueva, o sea Esto aquí no hemos estado nunca Hay varias Varias zonas por descubrir O sea que Todavía aquí nos queda juego para Para rato Y por supuesto Hacernos con todos O sea que Vale Entramos en zona de toxicidad Peligroso O sea Peligrosísimo Vale Esto es como zona boscosa Hostia Una ¿Qué es eso? Zona de trenes Estos son ¿Cómo se llaman estas que se ríen? Cabronas Carroñeras No sé cómo No recuerdo el nombre Cerdos en el tren Bien Y un grupo de pollitos Aquí moviéndose Entre depredadores De todo tipo Vamos a descubrir Espacios nuevos ¡Hostia! Simba Simba No me rego más a mí Que tienes aquí un cerdo Bien rico No me jodas Vale Y esto continúa Hacia la izquierda O sea que aquí hay un montón De zonas Por explorar Hemos muerto de hambre No pasa absolutamente nada Bueno y aquí Como digo Pues nos vendremos Y nos empezaremos A hacer nuestros A coger terribles Territorios Bueno en definitiva Este agua no se puede beber Un menhir No podemos subir Y yo he visto también Hostia Un hipopótamo He visto también En varias capturas En algunas páginas Eh Zonas En la cual Estás como en Yo no sé si será El zoológico O es Selva abierta Pero no creo que sea Selva abierta Se supone que estamos en Tokio Quizás sea el zoológico Yo Me da la impresión De que es el zoológico Pero bueno Habrá que Que descubrir Esa zona Bueno esto ha sido Un descarrilamiento Masivo Porque este tren No se acaba Y el mapa Tampoco O sea que Cojonudo De maravilla Bueno chicos Vamos a dejar hasta aquí Esta entrega Despedimos al pollito Por el momento Al final Ha costado Lo suyo Porque yo voy aquí Un buen rato Entre las veces Que he muerto Esta entrega Y el trozo De la anterior Con el pollito Los cojones Yo cuando coja Un animal veloz Voy a decir Pero bueno Esto es increíble Se nos muere otro Y como os digo Vamos a dejar hasta aquí Esta entrega Las próximas Como hasta el momento Serán aunque Os doy la opción De elegir Si queréis Yo creo que lo mejor Es Me habéis dicho Varios Que Que os parece muy bien La idea De ir Haciendo entregas Por cortes E ir Bueno Pues ir desbloqueando Al resto de animales Y yo creo que en un momento Ya cuando tengamos Más avanzado Y tengamos bastantes Más animales Podemos coger A un buen bicho Y ya venirnos A coger Todos los territorios A hacer entregas Largas Haciendo los saves Guardando Y bueno Dedicarnos con un animal Aunque mi mayor Peligro Con un animal fuerte Con un animal grande Que no nos puedan toser Aunque en emboscadas Y mil cosas Podremos morir Lógicamente O sea que no vamos A ser invencibles Ni mucho menos Lo que más miedo Me da es lo que tengo Allá abajo a la derecha Que es la toxicidad Salirte Meterte en una zona De toxicidad Y ver que sube Y sube Y sube Y sube Si no tienes camada Vas a morir Si te sales de la zona Esto continúa por aquí Esto es un mapa Inmenso O sea Lo he dicho chicos Iremos descubriendo Todo el juego Desmarañando Todas las zonas Haciéndonos Con todos los territorios Desbloqueando A todos los animales Pero eso tendrá que ser En próximas entregas De Tokio Jungle Como siempre Os recuerdo Que podéis visitar Mi canal de Youtube Para ver Este y muchísimos Vídeos más Que si os ha gustado El vídeo Me podéis dar un like Favoritos Que lo paséis muy bien Ahí hay un lobo Lobo Adiós Saluda pollito Adiós 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 Cómete Al suicidio Mira lobo de la polla Te voy a atacar Me ha matado un lobo Ah no A correr A correr A correr Bobo Adiós 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 Adiós